Marifer Centeno analiza el lenguaje corporal de Talí García tras lanzarse contra televisora. Amigos de XFM, la nota se puso buena. Así es, nuestra querida Marifer Centeno, grafóloga, decidió leer el lenguaje corporal de la ex participante de la temporada actual de la famosa casa. El día de ayer, la actriz Talí García decidió emitir un comunicado hablando acerca de la situación actual en la que se encuentra con la televisora que lleva a la famosa casa. Fue después de varias semanas de su salida o escape del reality que la actriz decidió romper el silencio confesando que intentaron dañar su imagen con el supuesto romance con Lupillo Rivera. Talí García confesó que decidió abandonar la casa debido a que los rumores sobre la relación con Lupillo Rivera eran cada vez más grandes, por lo que intentó aclararle a su esposo Felipe Aguilar que todo era falso. Me puse como una fiera cuando me di cuenta que estaban tratando de dar a entender que tenía una relación extramarital con Lupe Rivera, a quien, por cierto, quiero. ¿Respeto? No tengo nada en contra de él. Siempre se portó como un caballero. Él nunca me faltó al respeto. ¡Mencionó! Sin embargo, la producción del programa no le permitía la salida. Igual mencionó que producción le habría dado medicamentos en contra de su voluntad. Tras dar su comunicado, la famosa grafóloga decidió hablar del lenguaje corporal de Talí, en el que, según para ella, muestra preocupación por lo que puede pasar después, al igual que enojo. Estoy viendo lo de Talí García. Ve nada más el tono de voz, el coraje. A esta mujer, dar el comunicado le sirvió como desahogo. Mencionó Marifer. Sin embargo, también mencionó que podría estar ocultando algo en el tema de Lupillo Rivera. Evidentemente, había atracción entre ellos. Creo que está mezclando su conflicto con la empresa, con algo que vimos y era innegable. En su lenguaje, hay congruencia menos en la parte de Lupillo. Está desesperada. Está enojada. La lectura de Marifer concluyó con que Talí García se encuentra desesperada y enojada. Sin embargo, recalcó en dos ocasiones que Talí García no fue congruente al hablar de Lupillo Rivera. ¿Qué te parece? ¿Será que Marifer Centeno tiene razón? ¡Te estaremos leyendo! No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web en exfm.com y descargar nuestra app, Exa FM, porque allí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. ¡Nos vemos hasta la próxima! Y recuerda, en todas partes, ¡Ponte Exa!